Punto cuarto, aprobación definitiva, ordenanza municipal reguladora de los locales destinados a centros de reunión de ocio permanentes y temporales en Burlada. Procedemos a la lectura del dictamen. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión de fecha 21 de marzo de 2013, aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de los locales destinados a centro de reunión de ocio, lo cual tiene por objeto garantizar estos lugares de ocio, evitando molestias y riesgos, tanto para ocupantes como para la vecindad, y armonizar los intereses privados con el interés público. El contenido de la misma consiste en determinar, concretar y exigir las medidas correctoras necesarias, así como el establecimiento de otras disposiciones en relación con el procedimiento, solicitud, documentación que debe acompañar a la misma y medidas en casos de impugnimientos, entre otras. De conformidad con el artículo 325 de la Ley Foral de Administración Local, se sometió a información pública durante 30 días hábiles desde la publicación de su aprobación inicial en el BOR, resultando que dentro del trámite de información pública se han presentado alegaciones por parte de don Tomás Cabo de Villa Urbicain y por parte de don Roberto Arrarás Ortigosa, este último en representación de la Comunidad de Propietarios Cayón Zalán, número 18. Visto el informe técnico municipal, firmado por la arquitecta y secretaria del Ayuntamiento, por fechas 13 de septiembre y que obra en el expediente, sometidas las alegaciones del informe técnico municipal a la consideración de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Obras, se acuerda, por una parte, desestimar las alegaciones efectuadas por don Tomás Cabo de Villa Urbicain y estimar parcialmente las alegaciones realizadas por don Roberto Arrarás Ortigosa y por otra, modificar de oficio algunos de los artículos de la ordenanza a la vista de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Navarra en relación con la ordenanza reguladora de locales destinados a Puerto de Cuadrillas del Ayuntamiento de Tudela y dar una nueva redacción a otros artículos con el objeto de aportar mayor claridad en su redacción sin que se modifique sustancialmente su objeto ni finalidad, quedando reflejado todo ello en el acuerdo de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Obras redactados al efecto por la secretaria de dicha comisión. A la vista del anteriormente expuesto, la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Obras en sesión celebrada el 19 de septiembre dictaminó favorablemente al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, resolver las alegaciones presentadas, así como las rectificaciones propuestas en determinados artículos para mayor claridad en su redacción y de conformidad con los pronunciamientos judiciales de la sentencia reseñada, conforme se propone en el acuerdo de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Obras que se adjunta al presente acuerdo, dando el traslado del mismo a las personas interesadas. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de los locales destinados a centro de reunión de ocio situados en el término municipal de burlada con las modificaciones señaladas en el punto primero del acuerdo y por último, ordenar la publicación del texto definitivo de la ordenanza en el gol de Navarra la cual entrará en vigor una vez transcurrido el plato de quince días desde su publicación. Bien, alguna cuestión que quiera manifestar al grupo, procedemos directamente a la votación del dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? 11, 7, 8, 9, 11, 10, perdón, 10, 10. ¿Votos en contra? 7. ¿Astenciones? Ninguna. Bien, pues cada palabra del dictamen.